¿Qué pasa con ese perro? Que quiere ir a pasear Pero salir no puede Porque afuera llueve Pasa perro, ese perro ¿Qué pasa con ese perro? Pasa perro, ese perro ¿Qué pasa con ese perro? ¿Qué pasa con ese perro? ¡Wow! ¡Algordale, Iguai! ¡Oh, sí! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¿Qué te pasa cabrita? ¡Está re loco! Un poco No, ¿qué hacés? ¿Cómo ves a esa revista cabra pelotuda? ¡Ay cabrita pará! ¡Ven! 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 ¡Con su madre! ¡Tú vas de palopas cabrita! ¡Déjate de hinchar los huevos! ¡Ay! ¡Pero qué lindo perreo! Cuidado, eh! Cuidado Te juro que soy una oveja Te juro ¡No, tenés una oveja! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda! ¡Me descubrieron! ¡Me descubrieron! ¡Me descubrieron! ¡Date la vueltita, perrito! Bueno, dale, te doy la vueltita, dale Dale, te doy de comer Dame la comidita ¿Qué hacés? ¿Tu mamá? ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¡No! 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 ¡No me la freyé! ¿Dónde la tenés? ¿Dónde la tenés? ¡Dámela! ¿Qué la tenés, eh? Dale, boludo ¡No! ¿Qué sos brujo? ¿Qué hacés? ¡Dámela! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Qué buena la nieve! ¡Oh! 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 ¡Qué buena la nieve! ¡Oh! ¡Jala, fuera Falopa! ¿Qué onda? ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¡Miauuu! ¡Miauuu! ¡Para! ¿Qué hacés? ¡Para! 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 ¿Qué agitá, gato? ¡Para! 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 Pá listo, pá lista. ¡Hija de puta, hija de puta puta! ¡Hija de puta, hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Esta es pero religioso! ¡Vada a poner al perro! ¡Puta, puta, puta! ¡Puta, puta! ¡Puta, prostituta! ¡Puta lechera! ¡Vada a poner al perro! ¡Hija de mi puta! ¡¡XA П'll engage bien! Soy un burtario para jugar Que, dale, hágame más Si hágame más acá dale che ah si qué bueno pero qué bueno que está si Dale, dale No paren, dale Haceme más, acá, acá, dale Ay, la cosquillita Qué simpático Están negritos, eh Me encanta, me cae muy bien Dale, acá, haceme Eso, no paren Qué bueno que está Sí, los dos, los dos Hágame los dos, pero no paren No paren, haceme acá, acá Qué bárbaro Qué bárbaro, qué buen invento el humano Sí, me encanta Están muy bien, chicos, la verdad Haceme acá, ¿por qué pará? Ay, puta madre Ay, sí, qué lindo día Qué linda cola tenés, mamita No sabes la cosa que te haría Eh, weee Eh, weee Eh, weee Eh, weee Eh, weee No, 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 eh, je, 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 je ¡¿Qué olor a leche?! ¿Tenía mal olor? Bueno... ¡Caca, caca, 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 caca! Miau, miau. ¡Eh, gatito! ¡Gatito! ¿Eres falopa? ¡Ahí tenés! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, ya está, me casé! ¿Ya está? ¡Ya está, dale! ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? ¡Dale, dale! ¡Dame más! ¡Dame pinto! ¡Dame pinto! ¡Quiero pinto! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Pinto, pinto, pinto! ¡Dame, me va! ¡Dame más! ¡¡No! ¡No! ¡Pará! ¡No me rompan los huevos! ¡Pará! ¡Pará! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Para! ¡Pará! ¡Que no me rompan las pelotas! ¡Pará! ¡Oh! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué fuerte olor a concha! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Qué asqueroso, qué asqueroso! ¿Qué es eso? No, salí, no me jodas. Dale. ¿Qué? ¿Para? Ah, está bueno. Oh, está re bueno. ¿Quién inventó eso? La china, seguro. No, 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 no. Ah, qué... ¡Me encanta! ¡Déjate pa' arriba estos trenes de mierda! La puta madre, nada, metete ahí y no rompa los huevos ¡Uh, loco! ¡Uh! Me parece que me fui de magambo, ¿eh? ¡Me escabé todo! Bueno, hubo un asesinato en esta cuadra y el único testigo es un personaje muy particular ¡La puta que te parió! ¡Sácame de acá! ¿Qué es lo que vio usted? ¡A la concha de tu hermana vi! No, ¿cómo va a decir eso? ¡Sí! ¡Quieren que declare a la policía! ¡Me tienen encerrado, hijo de puta! ¡Sácame de acá! ¡Ah! ¡Le vengan a los loro! Contá, contá que viste ¡Contáme las plumas de los huevos! ¡Hija de puta! ¡Ahora son dos! ¡Ahora son dos forros de mierda! ¡Que vengan acá, Cobani puto! ¡Sácame! ¿Querés que te cante una canción? Y bueno, ese es el loro simpaticón Ahora vamos a estudios y no pasó nada, ¿no? Lo editan esto, le ponen un beat ¡Puta de mierda! Calmate un toque, loro, ni una menos Estamos en plena lucha feminista ¡Puta! ¿Qué haces? ¡Pení, perrito! ¡Para! ¡Dame un beseto! ¡Dale! ¡Dale, loco! ¡Ponete la onda! ¡Dale! ¡Eh! ¡Para! ¡Dame un beso! ¡Dale! ¡Qué besito! ¡La concheta hermana! ¡Para, loco! ¡Para! ¡Para, boludo! ¡Sos un perro negro! ¡Dame un beseto! ¡Para, loco! ¡Dale! ¡Dale, dame un beso! ¡Echa pelota, güey! ¡No hay tener el besito! ¡Ah! 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 ¡Qué patita! ¡No la tenía, eh! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué hiciste, Ricardo? ¿No? ¿Te portaste mal? ¿Te portaste mal, Ricardo? ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¿No se puede hacer eso? ¡Perdoname! ¡No! ¡No se puede, Ricardo! ¿Qué haces? ¡No! ¡Perdoname! ¡Yo te quedo mucho! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡Te amo, dueño! ¡Bueno, Ricardo! ¡Bueno! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Me haces muy feliz! ¡Pero no podés hacer eso! ¡No lo hagas de nuevo! ¡Quiero vivir siempre con vos! ¿Qué? ¿Me ponés las patas? ¡Dale! ¡Dejate hinchar los huevos! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Me amo mucho! ¡Bueno! ¡Bueno, Ricardo! ¡Ya está! ¡Te perdono! ¡Ya está! ¡Te amo mucho! ¡Son mi dueño favorito! ¡Qué lindo que sos, Ricardo! ¡Te ponés muy mozo! ¡Sí! ¡A ti es que te perdono que está todo bien! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Pero es un poquito alérquico ¡Perdoname! ¡No es mi intención! ¡Bueno! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya estaría, ¿no? ¡Me veame! ¡Sí! ¡Ya te perdoné! ¡Te quiero! ¡Ya está! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ya está! ¡Te amo mucho! ¡Te amo! ¡Dos mis dueños favoritos! ¡Te amo! ¡¿A quién saliste tan trole?! ¡Eh! ¡Sí! ¡A papá! ¡Sí! ¡Obvio! ¡Si soy retrono! ¡Oh! ¡Oh! ¡Che! ¡Dame la leche! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Un toque! ¡Es mi leche! ¡Un toque! ¡Dame la leche! ¡Dale! ¡Está loco este! ¡Compartí gato! ¡Dale para todo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Eh! ¡Un poquito para mí! ¡Un poquito para vos! ¡No! ¡Yo ya lo quiero más! ¡Ah! ¡Un traguito! ¡Eh! ¡Mirá! ¿Qué pasó? ¡Hijo de puta! ¡Es la puta que te parió! ¿Qué me estabas pagiando? ¡Qué linda tortuga! ¡Me encanta! ¡No me pagié! ¡Me pagié la cabeza! ¡Ay! ¡Me gusta pagiarte el cuellito! ¡No! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Sos china y menor! ¡Las dos cosas que no se puede! ¡Eh! 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 ¡No échale huevo! ¡No échale huevo! ¡No échale huevo! ¿Qué onda? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás aquí loco? ¡No! ¡Pará! ¡No se están! ¡Eh! ¡No es tortuguita nada más! ¡Ah! ¡Déjeme a mí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Corran! ¡Se movió! ¡Levantate! ¡Levantate puta! ¡Good morning! ¡Levantate! ¡Quiero la papa! ¿Cómo dormís hija de puta? ¡Dame de comer! ¡Vamos! ¡Vamos a chuparle la teta! ¡Vamos a chuparle la teta! ¡Qué rico! ¡Te gusta cómo te chupas la teta! ¡Dusty! ¡Dusty! ¡No! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ey! ¡Tenés solo una caca en la boca! Agarra la pelotita Iguain ¡Dale! ¡Dale! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Qué perro pelotudo! ¿Dónde está? ¡Boludo! ¡Qué boludo! ¿Qué haces Limón? ¿Me prestás acá el suplemento vitamínico? ¡Sí! ¡Hacete el blanco! ¡Dale! ¡Ey! ¿Me podés agarrar esto? ¡No! ¡No podés! ¡Dale! ¡Ponele onda Limón! ¡Dejame agarrar la llave del auto! ¡Me voy! ¡No! ¿Una media? ¿Eh? ¿Me prestás una media? ¡Dale! ¡Una chiquita! ¡Hacete loco! ¡Agarra! ¡Prestame! ¡Agarrate los huevos! ¿Y papel? ¡Me tengo que limpiar la cola! ¡Dale! ¡No! ¡Limpiate con esta! ¡Dale! ¡Pasame suetercito! ¡Que se te fría los huevos! ¡Próbate! ¡Próbate esto! ¡Próbate! ¡Dale! ¡Eso! ¿Viste que te gusta el tirón? ¡Ah! ¡Ah! ¡Si te gusta! ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡Che! ¡No! 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 ¡No me voy a dormir en el dinosaurio! ¡¿Puedo jugar con él?! ¡JUGÁ CON MI HUEVO! ¡Ay! ¡Me voy a acostar! ¡Ya es tarde! ¡La reputísima madre que te parió! ¡No me rompa mal huevooooo! ¿Qué es eso? No, pará ¿Qué haces? ¿Acá? Acá Cómo me gusta Sí, sí Me encanta Me encanta Dale, dale, dale Dame más Qué buen invento Sí Sí, sí, sacame todo Qué bueno Ay, me encanta Sí, ay, sí Dale, dale, dale Dame más Dame más Dale Me encantó Cómo me gustan las falopas, nene ¿Querés un poquito? No, soy chiquita Toma un poquito de falopa Ay, no sé No puedo No, no Ah, me dejó Reloj, reloj No, no, pará Pará Ah, cómo se pegó No, estoy para mi pierna Pará Pará, pará No, me pegó el reloj Me pegó el reloj No, no, no Qué mal viaje Chao Pará Ya pasó Pero qué lindo perro Qué perro chupapija ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te voy a Arranchar la cara ¿Qué te pasa? ¿Vamos a voltear? Vení Ay, no salí Vení Vení Vení, dale Dale, dejame tocarte Dejame tocarte un poquito No, basta Dale Ah, te será difícil Vení, dale Vení un poquito Vení, dame un besito Vení, dame un besito Vení, vení 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 Vení, bebé Dame un beso Vení Vení que te como toda Vení, nena Vení Jugá Dale, te doy beso Jugá, dale Jugá Jugá, dale Dale No respira No respira No respira No respira No Amigo No No te vayas No respira No respira No respira No Vení, lorito Párate en el dedito Acá Vení Qué lindo que sos Qué lindo Mirá 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 cómo juega el perrito ¿Qué pasa? Mirá Es divertido El perrito Mueve la patita Mirá Es perrito, boludo Mirá cómo mueve la patita Mueve la patita ¿Cómo me hace reír, perro, boludo? Basta Pará Ay, ay, ay Siempre quise con un perro así de boludo como vos Pará Pará Que perro boludoso Ya está Ya está Habrá mucha veta en YouTube Boluperro Ahí está Qué perro Anda, no quiero jugar más Ay, qué me hace reír perro, boludo ¡No! ¡Te odio! ¡Te odio! Boludo y pelotudo ¡Basta! ¡Boludo y pelotudo! ¡Lo terminás! ¡Mirá cómo fue la pelota! ¡Mirá cómo fue la pelota! ¡Mirá qué divertido que es! ¡Increíble este perro! ¡Me gusta eso! ¡Corre vos! ¡No, no, no! ¡Sí! ¿Te gusta chuparla, no? ¡Me encanta tenerte de amigo, oso pola! ¡Para Instagram! ¡Para lista! ¡Para lista! ¡Sí! ¡Oso, oso, oso! ¡Para lista, para lista! ¡Voy a tener muchas pistas! ¡Sí! ¡Ojalá me cura esposo! ¡Dejáme salir de la concha de tu madre! ¡Dale, déjáme salir! ¡Mirá qué herida la cabrita, nene! ¡La que te parió! ¡No, nene! ¡Sos un boludo! ¡Mi amor, vení! ¡Mirá tu cara de pelotudo que soy de ese patito! ¡Cantá la concha de tu madre! ¡Era hija de puta! ¿Me prestás ese papelito que tengo que escribir un numerito de teléfono? ¡Sí! ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! ¡Dale! ¡Me prestás menos que estoy re apurado! ¡Tu mamá! ¡Tu vieja! ¡Pero estoy re apurado, Limón! ¡Dale! ¡Sí, va a ver! ¡Tu vieja! ¡Necesito! ¡Se te están agrandando los ojos, Limón! ¡Sí! ¡Tu mamá! ¡Dale! ¡Sí! ¡Vení! ¡Dale! ¡Poné el dedo! ¡Dale! ¡Que tú que noté un número de teléfono y una dirección! ¡Te voy a dejar los dedos ¡Coma Marito! ¡Dale! ¡No! ¡Debes ahí! ¡Eh! Eso sí ¡Acaricia acete boludo! ¡Dale! ¡Bien! ¿Me王k ¡Pepito?! ¡Se te va a caer! ¡Agárralo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hacete loco! ¡Hacete loco! ¡Hee! ¡Dale! ¡Dale! ¡No fujas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Haha! ¡Perdéme los dedos! ¡Dale! ¡Dale lo dedos ¡A conductor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estávenme los deditos! Obéticos buses unСТ 30 tienen primer lugar ¡No! ¡Oh, no, osito! ¿Cómo que hace flashear, osito? ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, boludo! ¡Pará, para un poco! ¡Aquí se ve! Ese es un muy buen animal. Y le gusta mucho romper los huevos. Un día nos cruzamos en el bosque y me empezó a seguir. Le puse el nombre Joggy porque soy un pelotudo. ¡Otra vez la cabeza, pará! ¡Pará, un poco! ¡Pará, no entiende! ¡Soy reputín! ¡Oh, pero ese hongo! ¡Oh, no! ¡Wow, ese hongo! ¡No, cambio de color! ¡Wow! 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 ¡Chavos, no! ¡Es una mariposa! ¡Ah! ¡Hola, mariposa! ¿Qué hace, oso? ¿Querés ser mi amiga para siempre? ¡Bueno! Tengo todos los secretos del universo. ¡Ah, sí! ¡Sí, sos mi mejor amiga, mariposa! ¡Oh, mariposa! ¡Qué bueno que está, mariposa! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo oso! ¡Yo te llevaré! ¡Hombre! ¡Wow! ¡Mariposa! ¡Oso! ¡Oh, las cataratas! ¡Sí, vamos oso! ¡Quiero ir a todos lados contigo! ¡Chatra! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Oh!